Contacto en 3, 2, 1 Hola, Kai Yu Me alegra que seas mi estudiante hoy Siento mucho que la señorita Martin no se sienta bien Estoy nervioso, mami Yo sé, Kai Yu ¿Crees que puedes ser valiente solo por hoy? Oh Buenos días, estudiantes Este es el humano Kai Yu Por favor, salúdenlo como un terrestre Hola, Kai Yu Te vas a sentar aquí por hoy Asegurémonos de ser extra amables, ¿sí? Ladrido al futuro Muy gracioso Delicioso ¿Tienes problemas, Kai Yu? Es que nunca he hecho esto Está bien, Kai Yu La primera vez es difícil La hora del receso Kai Yu Kai Yu A mami Los ex estrellestes están jugando topado Pero con reglas muy extrañas Oh Lo siento Trataba de jugar contigo Está bien ¿Me toca a mí? No ¡Sigues congelado! Oh No Hidrii Debe 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 Dibri debe debe ¡Ah! ¡Una medalla espacial de Mami! ¡Le tengo que enseñar a Mami cómo se ve aquí arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Yo dije! ¡Lindo dibujo! ¡Me gustan los alienígenas! ¡Oh! ¡Gracias! ¿No te dan miedo? Un poquito. ¡Pero son tan chulos! ¡Sí! ¡Tienen los ojos grandísimos! ¡Y las manos les resplandece! ¡Y un robot les da estrellas por su arte! ¡Ah! ¡Me encantan los robots! ¿Puedo dibujar uno? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Caillou a mami. Tal vez lo nuevo no es tan terrible. ¿Pado? Congelado, ¿recuerdas? ¡Más rápido! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Y por qué está tan caliente? Lo siento, chicos. Traté de encender el abanico, pero creo que apagué todo lo demás. ¡Pero estábamos tan cerca! ¿Que yo estaba cerca? ¿No? Tranquilos, chicos. Voy a subir a ver qué pasa. Enseguida estaremos congelados. Hace mucho calor. Estoy diretiéndome. Se siente como... ¡Nova! Rosy, quédate en tu isla, ¿sí? Oh, ok. ¡Las escaleras! ¡Ahí estaremos a salvo! Pues, sálvese quien puede. ¡Ah! 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 Mmm... ¡La primera es la vencida! ¡Oh, no! ¡La lava está subiendo! No llegaremos a las escaleras. No tenemos más cojines. Solo hay espacio para uno. Lo siento, Caillou. ¿Quizás la segunda vez? ¡Oh, no! ¡Gilbert! ¡Va en dirección contraria! ¡Oh! ¡Es el hilo! ¡Tenemos que salvar a Gilbert! ¿Cómo? Debemos de trabajar juntos. ¡Ajá! ¡Hey! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¿Quieres un juguete? ¡Ah! 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 ¡Esa fue una buena idea! ¡Y tú! ¡Buen chido! ¡Ah! ¡Aún que detené la lava! ¡Papi! ¡Pesquetamos a Gilbert! ¡Qué bien, Caillou! ¡En cualquier momento resuelvo este dilema! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Caillou! ¡Muy bien, tropa! ¡Este es nuestro primer campamento juntos! ¡Vamos a dormir en tiendas! ¡Pasaremos tiempo en la naturaleza! ¡Y asaremos malvaviscos! ¡Es emocionante! ¡Pero debemos tener cuidado! ¡Y todavía más importante! ¡Escuchen lo que les digamos! ¡Señora y su señora! ¡Cuando lleguemos, debemos prestar atención! ¡Wow! ¡Soldado Caillou! ¿Por qué es importante prestar atención al aire libre? ¡Oh! ¿Porque a salvo nos divertimos? ¡Ja, ja! ¡Correcto! ¡Pero primero vamos a alzar las tiendas de campañas! ¡Síganme, troperos! ¡Oh! 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 ¡Oh Creo que me asusta un poco a dormir afuera. Está bien, Caillou. Acampar aquí es genial. Tostamos malvaviscos alrededor de la fogata. Ah, y cuando oscurece. Ese es el problema. No me gusta la oscuridad. Me asusta. Y no traje mi lamperita aquí. La noche no es temerosa. Es la mejor parte. Cuando está oscuro, puedes ver hacia arriba y ver todas las estrellas. ¿Todas las estrellas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Clementina! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¡Mami! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hay tantas luciérnagas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Estos son los mejores insectos. ¿Qué? ¿Son insectos? No te preocupes. No te hagan daño. Ellas solo huelen y son pequeñas lucecitas. Bueno, imagino que se ven muy, muy bonitas. ¡Hey! Quizás hagan una buena lamparita de noche. ¿No crees? Buenas noches, Clementina. Buenas noches, Caillou. Buenas noches. Buenas noches. Ya está bien. Buenas noches. Es hora de dormir, por favor. Estamos listos para la feria. Me quiero montar en las sillas voladoras. Me marean. Feria. Oh. No creo que podamos ir a la feria hoy. Mami no se siente bien. Pero... ¿No? ¿Seria? Lo siento, niños. De verdad, no nos puedes llevar, papi. Lo siento. Tengo que trabajar. Oh. 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 No triste, Caillou. ¡Rossi, te ayuda! Oh. 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 ¿Qué es esto? El doctor Caillou y la enfermera Rosy están aquí para ayudarte. Besar. Ya veo. Qué suerte. La paciente, mami, está lista. Cambio. Oh. Eso se ve tibio. Oh. 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 Es, uh... ¡Juranza! Vitamina C. Órdenes del doctor Caillou. Hmm. Es muy interesante. Necesitamos curitas, Rosy. ¿Daddy? Daddy ayudará. Ah. Necesitamos cincuenta... No. Cien abrazos de Teddy, Rosy. Oh. Claro. Coquilla. Uno. Abrazo. Dos. Coquilla. Tres. Abrazo. Cuatro. Noventa y siete. Noventa y ocho. Noventa y nueve. Y cien. Uf. Oh. Listo. Excelente, Rosy. Y Teddy. Mami. Ahora descansa. Voy a hablar con la enfermera Rosy. Oh. Eso suena... como una buena idea. Oh. Mami. No mejor. No. Tenemos que llamar a... 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 BC. Necesitamos ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? Mmm. ¡Papi! ¡Oh! Enfermero papi. Venga, enfermero. Código amarillo variante. Código amarillo. Cambio. Mmm. Lo siento, Kaiju. Papi está trabajando. Pero yo y la enfermera te necesitamos. Y mami. Y mami. Cambio. Mmm. ¡Enfermero Papi, va para allá! ¿Ah? ¿Qué? Uh-oh. Justo lo que pensé. ¿Qué es enfermero Papi? Mami tiene un caso serio de... de tupiditis. Vamos a necesitar servilletas. ¡Muchas servilletas! ¡Ah, sí! ¿Está bien? Gracias. Ya está bien. ¡Oh, gracias por toda su ayuda! Siento que no pudiéramos ir a la feria. Pero ustedes dos... ¡Oh, la feria! Nos divertimos tanto que nos olvidó la feria. ¡Oh, pues! Deberíamos dejar descansar a Mami. Solo un poquito más medicina. Un aprendón de amor. Parece que tenemos otro paciente, Rosy. ¡Buenos días!